El denominado pacto de unidad sostiene que sus bases podrían rebasar a la dirigencia y retomar las movilizaciones a partir del 23 de enero. Aseguran que a partir de esa fecha el gobierno de Yanine Áñez es de facto. Los movimientos sociales que formaron parte del gobierno de Evo Morales dicen que el 23 de enero podrían iniciar nuevamente las protestas porque consideran que concluye el periodo de transición de Yanine Áñez. Dicen que una eventual ampliación del mandato del Ejecutivo y de los parlamentarios sería inconstitucional. Eso es lo que estamos soportando y el gobierno sabe perfectamente, porque como están controlando todo ellos saben. Saben las bases y cuando las bases se vienen, se vienen. Si nos han colocado a nosotros es para que los dirijamos, pero cuando se basan a la cabeza ya no tienen control. El dirigente del pacto de unidad que gobernó junto al MAS dice que el poder debería pasar a la presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque a la vez reconoce que esa figura no se encuentra en la actual Constitución del Estado. Eso sería quizás constitucional porque se dice las buenas costumbres se repiten. Y eso en nuestras anteriores constituciones decía en caso de sucesión de cargo, en última instancia quedaba a manos de la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo. El fin de semana el MAS se reúne en Oruro para elegir al binomio que participará en las elecciones de May.